Javes Emanuel Meda Maldonado, responsable de atropellar a estudiantes de Comercio 2, será trasladado a sector de máxima seguridad en preventivo de zona 18 tras amenazas. Dos mujeres menores de edad son detenidas hasta atacar a dos tenderos en el Búcaro, zona 12 de Villanueva, 11 y 16, las edades de las sicarias. En noticias departamentales, en la Libertad PT en varias familias solicitan que se les legalicen terrenos invadidos, pues afirman que son de escasos recursos y no pueden optar a otra vivienda. En noticias internacionales, Venezuela continúa con revueltas, protestas en las calles y bloqueos en rechazo a Asamblea Nacional Constituyente, promovida por presidente Nicolás Maduro. Y además, tornados destrozan viviendas y dejan al menos 15 fallecidos tras su devastador paso por Texas en Estados Unidos. Esta es la emisión en directo de Noticiero Watervisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos como siempre a la emisión en directo de Noticiero Watervisión. Iniciamos así, el quinto mes del año ya en un día normal, hoy martes 2 de mayo de 2017. Vamos de inmediato con la información y lo que ocurre a esta hora, operativos y allanamientos, así como también detenciones que se registran. Los lugares donde se enfocan estos allanamientos en contra de la trata de personas son la ciudad capital y Amatitlán. Nuestro compañero Alberto Cardona se encuentra precisamente en uno de estos lugares donde se le da cobertura a estas detenciones. Alberto, ¿de qué es lo que se acusa a estas personas que se detienen? ¿Cuáles son los motivos del desbaratar a esta red de trata de personas? Buenas tardes. Adelante. William, muy buenas tardes. Ubicados en la colonia Landívar, donde las autoridades de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público se encuentran realizando una serie de allanamientos en este sector para poder capturar a una banda criminal que se dedica, como tú muy bien lo has indicado, al delito de trata de personas. En este sector las fuerzas de seguridad han ingresado a unos hoteles que se ubican en este sector para poder capturar a personas que se dedican a este delito y también tener algún tipo de evidencia que el Ministerio Público y las autoridades de la Policía Nacional Civil ya han embalado. A mi lado se encuentra el portavoz de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar Chinchía, quien nos va a ampliar esta información. ¿Cuántas personas se han capturado a esta hora de la mañana y en qué sectores específicamente, Jorge? ¿Qué tal? Así es. Esta mañana se hace este operativo, específicamente de 10 de la mañana empieza el operativo por parte de la Policía Nacional Civil, la unidad contra la trata de personas de la Subdirección General de Investigación Criminal. Se pretende capturar a cuatro personas, incluso a una señora que su alias es Doña Chiquis. Ella ya ha sido capturada en el sector de Amatitlán, juntamente con otros dos hombres en distintos sectores, en Amatitlán, en Villacanales, en Villanueva. Y acá, donde nos encontramos en este momento, que es la colonia de Andívar, en la zona 7 capitalina, hay tres allanamientos en este sector, donde se puede reportar al momento el rescate de una menor, ya se hizo presente PGN, para ser entregada a esta menor. Es una menor de 17 años. Al momento que se ingresa a este domicilio y se empieza a requisar los distintos cuartos, se logra ubicar a esta menor. Es una jovencita de 17 años, que al momento indicó que ella trabajaba acá como servidora sexual. Hay un momento donde ella se retracta de lo mismo. Y es importante acá que lo que se busca es poner a salvo a los menores de edad. Y en este caso a esta señorita también se le pondrá a salvo. Es una menor de 17 años, que incluso dijo que en el año 2015 estuvo dentro de una casa hogar, específicamente hogar seguro. Ella indicó que en el año 2015, en realidad, ella no tiene ninguna alerta albaquénet o alguna denuncia de que haya desaparecido o haya escapado de su casa, porque incluso ella misma lo indica de que es su forma de vivir, ir y regresar de su domicilio las veces que ella quiera. Ahora vino un familiar también acá a platicar y dijo que no quería hacerse responsable también de la menor. Por eso es de que la Policía Nacional Civil, juntamente con la Fiscalía, ha coordinado con PGN para que quede al resguardo de PGN esta menor de 17 años. Hay otro domicilio donde se está rescatando a una mujer nicaragüense, es una señora de 38 años que será remitida a migración. Las personas capturadas es la señora Gilda Noemí Sacajá Juárez, de 42 años, alias Doña Chiquis, también se ha capturado a Rodrigo Meléndez, también en el sector de Amatitlán. Se han encontrado dos armas de fuego, una con su respectiva documentación y otra que es un arma de fuego que era, pues acá, en uno de sus domicilios, en la zona 7, portada de manera ilegal. Se siguen los operativos, también está Bani Paulo David Sandoval Ramírez, de 31 años, quien es cliente del grupo encabezado por la Chiquis, según dijeron los investigadores de la Policía Nacional Civil. Ya, como ustedes observan, ya está haciéndose presente PGN para el rescate de la menor de edad que indicó haber estado en el lugar seguro. Bueno, gracias Jorge. Ustedes han escuchado declaraciones de Jorge Aguilar Chinchía, portavoz de la Policía Nacional Civil, quien nos ha ampliado esta información, información importante sobre estos allanamientos que se realizan en distintos sectores, como en Amatitlán, como en esta colonia Landívar, donde nos encontramos ubicados. También, William, dato muy importante esta mañana, las autoridades de la Policía Nacional Civil capturan, pues, a dos menores de edad, una niña de 11 y 16 años, que según la información que nos habían proporcionado las propias autoridades policiacas en horas de la mañana, pues, habían disparado en contra de la humanidad de dos trabajadores de una tienda, Jorge. Sí, son dos niñas que fueron remitidas en la mañana, en horas de la noche, al juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Hablamos de niñas porque una tiene 11 años y la otra tiene 16. Se les encontraron dos pistolas calibre 9 milímetros, con la cual presuntamente atacaron un negocio ubicado en el boulevard del Búcaro, en una tienda específicamente, donde resultó herido el dependiente de la tienda, pero también una persona que se encontraba comprando algunos abarrotes en ese lugar. Estas dos niñas ya han sido remitidas al juzgado de menores en conflicto con la ley penal, se les encontraron armas de fuego, y también se está investigando, lo que me preguntaba usted, si estaban o estuvieron en algún momento también en el lugar seguro. Es importante siempre, como le comentaba, el rescate de los menores de edad. En realidad, lastimosamente, estas dos menores se ven involucradas en un hecho criminal, portando armas de fuego de manera ilegal y presuntas responsables de intentar provocar la muerte a otra persona. Gracias, Jorge. Muy amable por la información. Bueno, William, esto es parte de estas dos informaciones, tanto de estos allanamientos para poder capturar a integrantes de una banda de trata de personas y también información sobre dos menores de edad que se les han decomisado, armas de fuego con las que dispararon en contra de la humanidad de dos personas que se dedican a la venta de una serie de artículos en una tienda. También quiero ampliar información importante sobre el caso de la persona capturada, sobre Javes Emanuel, quien ha sido trasladado durante el fin de semana al Centro Preventivo de Hombres de la Zona 18, según información que nos brindaron las autoridades del sistema penitenciario, pues él no ha sido trasladado hacia los distintos sectores del centro carcelario. Él se encuentra ubicado en una de las áreas del ingreso al penal, mejor conocido como el Hospitalito. Esto se debe a que las autoridades del sistema penitenciario han comenzado a realizar un tipo de análisis de riesgo, por eso él no ha sido ingresado a los distintos sectores del Centro Preventivo de Hombres de la Zona 18. Esta es parte de la información e imágenes de Bayron, Secaida, en este sector donde nos encontramos ubicados en la Zona 7. Con esta información y con estos detalles, yo regreso con ustedes, William, a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. Muy bien, Alberto, gracias por este informe, un informe que evidencia la lamentable situación en la que se encuentran los menores de edad. En nuestro país, una situación complicada, se desbarata una red de prostitución de menores de edad y al mismo tiempo, esta mañana se capturan a dos menores de edad que están siendo utilizadas por parte de las pandillas para ejecutar a aquellas personas que no paguen las extorsiones, no solo en los comercios, sino que también en los autobuses urbanos. Hemos estado transmitiendo a lo largo de estos últimos días este tipo de situaciones lamentables, donde se involucran niños y ahora mujeres, adolescentes, niñas. En este tipo de hechos, ¿qué está ocurriendo específicamente en el caso de Javes Emanuel Meda Maldonado? Precisamente vamos ahora a enlazar con nuestra compañera Suseli Contreras a Torre de Tribunales porque aún no está agendada la audiencia de primera declaración de este joven. Adelante, Suseli. Así es, como seguimiento al caso de Javes Emanuel Meda Maldonado, queremos informarles que el expediente de este caso ya fue elevado al juzgado séptimo de instancia penal, en el cual tiene tres días para poder programar la audiencia. Este día todavía no ha sido programada, sin embargo, el oficial informó de que durante este día van a pasar la agenda de las audiencias que tendrán programadas para los siguientes días. Es de mencionar que este joven todavía no se ha pronunciado con la prensa, no ha respondido a ninguna de las preguntas, sin embargo, su abogado, Jaime Hernández, indicó que ya habrá su momento para que él pueda responder a las interrogantes que le hagan los periodistas. Es de mencionar que él se encuentra en el preventivo de la zona 18, en una área de máxima seguridad para evitar que su vida sea atentada. Igualmente, queremos indicarles que la audiencia se realizó el sábado en horas de la noche y es de esta manera que nosotros continuaremos en seguimiento a este caso sobre la situación del presunto responsable de haber atropellado a más de 10 estudiantes y que como resultado falleció un adolescente. Por una Guatemala en Paso, Celí Contreras y José Gutiérrez. Y una manifestación fue cortada abruptamente por un conductor que decidió atropellar deliberadamente a quienes bloqueaban la vía Dutra, que comunica Río de Janeiro con Sao Paulo. El hombre les muestra el vehículo y al no ceder el paso decide llevárselos por delante. La protesta se realizaba en contra del gobierno brasileño por las medidas de austeridad tomadas en los últimos días. Dos personas resultaron lesionadas y al ser detenido, el piloto afirmó que lo hizo pues necesitaba llegar con urgencia al hospital para ver a su abuela que se encontraba internada. Este incidente que se observa en las imágenes ocurrió en Brasil dos días después de que en nuestro país, el pasado miércoles 26 de abril, Javes Meda Maldonado, de 25 años, arrollara un grupo de estudiantes de la Escuela de Comercio 2 y enviara al hospital a 11 de ellos. Brenda Domínguez falleció el fin de semana pasado y ahora el responsable está bajo arresto.